Arrancamos el sábado festejando que seguimos en la FIFA Finalmente se firmó el nuevo estatuto con una unanimidad de lo más dudosa Se siguió hablando largo y tendido sobre la actuación de la policía frente a los incidentes de la marcha contra el G20 en 18 de julio Declaró el jefe de policía y hablaron políticos, opinólogos y periodistas opositores Mal lunes para Alan García que se enteró que Uruguay le negó el asilo Después de muchas especulaciones hablamos con certeza sobre la decisión del gobierno uruguayo Bajo la atenta mirada de los campos helicios y de la Torre Eiffel Macron decidió ir para atrás con la suba de los combustibles en Francia Buscando de esa manera pasivar uno de los reclamos del movimiento de los chalecos amarillos Hablando de reclamos el tribunal de alzada de la AUF dio lugar a la acusación Que planteó Peñarol comenzando a inclinar el fallo hacia los aurinegros Finalmente luego del miedo causado en Pirápolis se llevaron la araña más venenosa del mundo Aparecida para estudiarla, sobre todo quieren averiguar por qué eligió Pirápolis Este fue un minuto para que recuerdes todo lo que te dijeron que no te podías perder